A ver, esto es un Taipit FMK, así que la lógica sería que lo empiece yo. Un Taipit FMK significa que el gordo Canta así, que medio boludo, porque nunca tuvo sexo si es el gordo Gordo boludo Soy gordo y que FMK es mi nombre Yo sé que tú Amigo, pero nos salió igual a él.